...que es el núcleo central con la huella, y luego, de alguna manera, todo ello son las puertas auténticas que había en su momento de la ciudad. Y los nombres se manejían de todas las puertas de la ciudad. Como veis, las puertas, las llaves, el ambiente, el espacio, es algo que nos mueve. En este caso, el nuevo espacio es la tecnología, que nos abre de nuevo una puerta. Aquí tenemos las puertas, tenemos las entradas y salidas, pero hoy tenemos una nueva puerta que había aquí, que es la tecnología, para poder realizar y ver cómo, de alguna forma, se funde la tecnología con la reducción y con el génesis.